Música Corriendo frente en alto con la idea de Chiba Corriendo mil caminos, noches para celebrar Si noches viste el sueño y con el corazón en jaque Cuando haces en la mano, no puede faltar Música Vivir para seguir brindando Móximos para festejar En el casino de esta día, quien no pueda Le pide miedo a fregazar Música 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 Música